En este video te enseñare como quitar este fondo azul feo que nos aparece en el lobby Y volver a colocar el que nos aparece por el efecto de Fortnite Empecemos Para poder solucionar esto es muy sencillo Y la primera solución que tenemos que hacer es simplemente jugar una partida de Fortnite Y al terminar la partida y regresar Ya podríamos ver el fondo de pantalla bien En caso de que no te funcione esto Pues vamos con el segundo método Pero espera no olvides dejar un like y suscríbete El segundo método en caso de que no te funcione el anterior Es simplemente irnos a ajustes Luego nos vamos al apartado de idioma Y lo vamos a cambiar a cualquier idioma Aplicamos y luego regresamos al idioma otra vez por el efecto que teníamos Y al momento de darle a aplicar Si venimos al lobby como pueden ver Ya estará solucionado este problema Por aquí te dejaré un video que posiblemente te guste Así que nada ve a verlo Adiós